Porque si tú das un servicio de hospedaje en una casa habitación, esa casa habitación debe estar totalmente adaptada para el tipo de huéspedes que va a recibir, tiene que tener su dictamen de protección civil, es decir, o sea, tiene que estar regulada en todos esos aspectos porque es lo primordial. Imagínate que tengamos por ahí un problema en el gas o en la electricidad y no están regulados, entonces es un tema muy grave. Entonces por eso estamos nosotros sumando esta iniciativa para que así como se manejan los hoteles, pues también se manejen estas casas en donde ofertan este tipo de servicios. Así lo estableció la legisladora local Prista, quien destaca la importancia de que también estas plataformas estén reguladas y añade que estas alternativas son una buena opción para quienes desean hacerse de un ingreso extra, por lo que a través de la iniciativa que presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, además de buscar la regulación, también se conocería el número de viviendas que se ofertan en Durango. En Durango, justamente por eso estamos solicitando esta, se nos autoriza esta iniciativa precisamente porque ya al estar regulada, pues definitivamente tenemos que tener un padrón, porque ellos se tienen que acercar a las instancias correspondientes, pues para fortalecer su tema de manera formal. Agregó que con toda esta información también podrían conocerse si en algunos casos se han establecido estas viviendas de forma irregular. Con la imagen y edición de Antonio Vázquez, se informa para Canal 12, Quetzal Herrera.